Esta es una obra que la hemos seguido con especial cariño, en un municipio como es Saks, pero en una zona muy concreta de Saks, casi 40 o 50 familias creo que son las afectadas con esta mejora, así que pues muy contentos, más de 300.000 euros los que hemos invertido aquí, porque esto es lo que se ve, pero por debajo de lo que se ve hay mucha conducción, mucha canalización, también para mejorar los servicios de agua potable, de alcantarillado, de luz, para que también el servicio que hay ya no solamente fuera de las casas, sino dentro de las casas, también mejore. Ha sido un trabajo de todos unidos por un bien común y creo que eso se ha notado en el resultado, porque al final se ha coordinado y se ha coordinado bien.